Hat-tricks, video definitivo. ¿Qué es un hat-trick? ¿Quién hizo el primero? ¿Hubo hat-trick de arquero? ¿Qué pasa si dos jugadores hacen un hat-trick? ¿O si uno hace seis goles? Todo esto y mucho más a continuación. ¿Qué es un hat-trick? Se dice que un jugador hizo un hat-trick cuando convierte tres goles en un mismo partido. También se le dice triplete. Pero... su origen no es del fútbol, sino del críquet. En el críquet, si un jugador elimina a tres bateadores, se dice que hizo un hat-trick. ¿Y qué significa? Hat-trick podríamos traducirlo como truco de sombrero. El término proviene de los magos que sorprenden a todos sacando cosas de su sombrero. La primera vez que se utilizó el término fue en el año 1878 en una publicación de la revista The Sportman. Como existía la costumbre de regalarle una gorra a quien convierta un hat-trick, se asoció la frase del mago con la sorprendente hazaña. Y ahí quedó. Ahora... como dije, en críquet el jugador que hacía un hat-trick recibía una gorra. Y en el fútbol reciben un balón. Pero... Es muy importante tener en cuenta que esto no es una regla. Es decir, no es obligatorio darle el balón al jugador. De hecho, el club local es dueño de los balones. Así que si lo desea, nadie se lleva nada. ¿Sí? Por si no lo sabías, los partidos se juegan con muchos balones. Estos se ubican en los lados de la cancha de forma estratégica para que se pueda agilizar el partido si el balón en juego se va lejos o se destruye. ¿Y quién hizo el primer hat-trick? Fue en el año 1878 en un partido entre Escocia e Inglaterra. Su autor fue el escocés John McDougall. Lamentablemente no hay video. Y el primero en mundiales lo hizo el estadounidense Bert Pattenaut cuando su país se enfrentó a Paraguay en el Mundial de Uruguay 1930. ¿Sí? El primer mundial de la historia. Y, aunque parezca una locura, una vez un arquero convirtió un hat-trick. ¿Qué? Sí. Su autor fue el paraguayo Chilabert jugando para Vélez en un partido frente a Ferrocarril Oeste. Su hazaña tiene un valor extra por la rivalidad que existe entre ambos equipos. ¡Wow! ¡Qué grande el Chila! Y el hat-trick más rápido fue en el año 1964. Lo convirtió Tommy Ross jugando para el Ross County. ¿Sí? Los nombres coinciden. El punto es que el Ross County se enfrentó al Ninth County. Espera, ¿aquí también? Es una locura. Pero el hat-trick llegó a los 90 segundos. Certificado por Records Guinness. Bueno, sí. Pero, ¿qué ocurre si dos jugadores convierten un hat-trick? Tomemos de ejemplo lo ocurrido en el año 2022, cuando el City le ganó al United por 6-3. Los goles del City fueron 3 de la bestia Haaland y 3 de Foden. Así que tuvieron que dividir el balón. Es broma. Se llevaron un balón cada uno. ¿Y qué ocurre si un mismo jugador hace dos hat-tricks? ¿Se lleva dos balones? Bueno... En general, cuando un jugador convierte seis goles, no suele llevarse dos balones. Esto es porque la costumbre indica llevarse un balón por haber convertido al menos un hat-trick. Es decir, podrías haber hecho otros 15 goles y las cosas no cambiarían. Aunque bien, de todas maneras hubo casos de quienes se han llevado dos balones. Como por ejemplo, Julián Álvarez jugando para River. Le hizo seis goles a Alianza Lima por Copa Libertadores. Sí, el campeón mundial se llevó dos balones a su casa. Pero también existen los hat-tricks perfectos. ¿El qué de cuál de qué? Un hat-trick perfecto. Es aquel donde el jugador convirtió un gol con la pierna derecha, uno con la izquierda y uno de cabeza. No importa el orden. Lo han hecho muchos jugadores, como por ejemplo Funes Mori jugando para el Monterrey. O también Harry Kane jugando para Inglaterra. Pero el más llamativo por la importancia que tuvo y lo polémico. Fue Cristiano Ronaldo frente al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League 2017. La polémica viene del offside. Pero yo dejaré que ustedes den su opinión en los comentarios. ¿Y qué hacen con los balones los jugadores que convirtieron decenas de hat-tricks? Bueno, por ejemplo Messi hizo 56 hat-tricks. Y tiene muchos de los balones exhibidos en su casa. Aunque dijo que tiene planeado hacer algunos cambios para exhibirlos todos juntos. Un crack. ¿Y por qué tiene la Yabulani? Supongo que lo preguntas porque es el balón oficial del Mundial de Sudáfrica y Messi en ese Mundial no hizo goles. Pues bien, resulta que el balón fue utilizado para la final de la Supercopa de España 2010. Así es. Ahí Messi hizo un triplete en el partido de vuelta. ¡Wow! Muchas, muchas, muchísimas gracias a los miembros del canal por todo su apoyo. ¡Adiós! 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 ¡Hat-trick de adiós! ¡Nunca te olvidaré, Hernán Peirone! ¡HT sucker! ¡H tako! ¡H t operated! ¡H t ¡H t